Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ocultar nuestra ubicación en Snapchat. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Snapchat en nuestro dispositivo. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda, donde aparece nuestra foto de perfil. Seguidamente pulsamos ahora arriba a la derecha, donde aparece la rueda de ajuste. Y vamos a bajar hasta la parte de compartir mi ubicación o ver mi ubicación, que es esta opción de aquí. Pulsamos encima y ahora la única opción que tenemos para poder ocultarla completamente del resto es activando el modo fantasma. Es esta primera opción que aparece. Lo activamos y como veis dice que mientras esté activado nadie puede ver nuestra ubicación. Es así de fácil. Seleccionamos el tiempo que queremos, 3 horas, 1 día o de forma indefinida. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.